Amigos perracos, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en Tlayacapan, pueblo mágico, localizado a una hora y media de la Ciudad de México y a unos 60 kilómetros de la capital de Morelos, Cuernavaca. En este lugar existen unas momias que están en la iglesia de San Juan, pero con el último terremoto pues no se puede accesar a ellas. Lo más impresionante de este municipio son los cerros que se tienen alrededor. En este momento les estoy mostrando un mapa de todos los cerros que existen y cada uno de ellos tiene bastante historia. En el pueblo vecino de Amatlán, de Quetzalcóatl, allí nació nuestro querido Quetzalcóatl y se bautizó allá. Anduvo por aquí en este municipio, en esta región, en los cerros, y es por eso que tiene mucha historia y vale la pena visitarlo. Nos vamos a aventurar en este lugar para descubrir unas pinturas rupestres y estamos con un grupo muy, muy chulo, la hermana Kari, Abel y Don Abraham, que será nuestro guía turístico con esta vista tan hermosa. Sean bienvenidos a un video más porque estamos a punto de subirnos al transporte para comenzar esta aventura. ¡Vámonos! Pues bueno, comenzamos este tour. Vamos con mucha, mucha, muy buena vibra. Don Abraham nos acaba de decir que las pinturas rupestres están en ese arco de neblina, pero de este lado. ¿Cuánto tienen estas pinturas rupestres aproximadamente? No, pues yo desde que tengo su razón las conozco y tendría yo como 6, 7 años que vine a este lugar. Pues bueno, ya hemos iniciado el recorrido. Estamos justamente en la orilla de la barranca y está un poco resbaloso y hay que tener cuidado porque hay en algunos espacios, por ejemplo aquí, miren, que hay como voladeros, ¿no? Así al vacío. Además, ayer llovió y la tierra está muy suelta. Esto justamente que está aquí era el camino que antes se usaba o que usaban los antepasados para caminar por aquí, pero ya se está derrumbando todo, se están cayendo las piedras y sí está medio peligroso. Está muy chingón, ¿eh? Y una vista, uff, uff, una vista, uff. Vean qué hermosinísimo, ¿eh? Amigos, vean la cantidad de piedras que se han estado cayendo desde arriba. Ahí se ve claramente cómo han estado rodando. La verdad sí da miedito. Y vean, justamente ahí arriba se ve la pared de lo que se está desmoronando, digamos, ¿no? Como cachos de piedras ahí y son todas estas que están aquí. Para quien quiera o venga para acá y pretenda tomar el tour, con mucho cuidado porque la tierra sí está muy suelta y sí está peligroso. Bueno, ya estamos casi, casi a la mitad del camino. Nos dice Don Abraham que ya no nos falta mucho. La verdad, nunca en mi vida he visto unas y estoy muy emocionado porque me da mucha emoción poder ver algo no plasmado desde hace muchísimos años ahí. Amigos, les tengo una triste noticia. Las pinturas quedaron atrapadas. Se derrumbó todo. Vean, nos acaba de decir Don Abraham que aquí era justamente donde están esos hules negros que están colgando ahí. Pero ya no hay nada. Todo está derrumbado. Como les dije hace un rato, se está cayendo todo y pues las pinturas posiblemente quedaron atrapadas entre tanta piedra. Se cubrieron. Pero ahí quedaron en la barda. Sí, no. Hay que... Porque esta barda es original. Esta que está aquí. Ajá. La blanca. En esa blanca estaban ahí. Entonces sí están, pero están como a unos... 10 metros. 10 metros hacia abajo. Todo, todo se derrumbó. Ya no están las pinturas. Pero amigos, no se pongan tristes porque hay más pinturas. Aunque nos dice Don Abraham que esas eran de las más chulas para él. Ahorita los vamos a llevar a otras. Ok. No se entristezcan. Tranquilos, tranquilos. Ya estamos del otro lado del cerro. Nosotros estábamos justamente allá. Tenemos una teoría y creemos que la pared se derrumbó porque la gente está sembrando. Entonces se echan demasiada agua a la tierra y eso hizo que se filtrara mucha agua. Causó que se derrumbaran porque en esta parte nadie siembra. Entonces como la tierra está muy suelta, más el agua que le filtran, se cayeron. Qué triste. Es una teoría, ¿eh? No quiero decir que eso sea verdad y que después andan diciendo es que el canal les nos dijo que se cayó porque siembra y me vayan a machetear. Solo es una teoría, ¿ok? Comerica, comerica, americo, 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 americo. ¿Escuchan eso? Es mi coro. Es mi coro lo que están escuchando. ¿Escuchan eso? Bueno, ya estamos volviendo a subir para que vean las pinturas. Ahí está pesadito esto. Amigos, amigos, vean esos cerros hermosos. Estamos a la mitad del recorrido. Desde aquí se alcanza a ver la Yacapan con una vista muy, muy chula, muy épica, sabrosa, deliciosa. No nos falta nada. No nos falta nada. No se me desesperen. ¡Que siga el flow! Amigos, hemos llegado a las pinturas rupestres. Les voy a mostrar lo increíble de este lugar. ¡Wow! Oh, vean qué maravilla. Ah, es una broma, no mames. Una bromita, amigos, una bromita. Amigos, ya llegamos a las pinturas, pero mi grupo se quedó atrás. Bueno, se quedaron ahí abajo porque yo voy a intentar subir para verlas bien de cerca porque las tenemos que ver de abajo hacia arriba y sí se ven. Se alcanzan a ver muy bien, pero yo voy a intentar acercarme lo más que pueda con mucho cuidado para ver si las podemos ver así de cerquitita, ¿ok? ¡Woo! ¡Aquí estoy! ¡Amigos, ya llegué! ¡Vean! ¡Aquí están! ¡Son pinturas rupestres! ¡Vean! Esto es como un cabrito. Como... No sé. ¡Wow! ¡Vean! Esto es como un venado. Como un venado. Allá no alcanzo a ver. Está medio peligroso. Y este de acá es como un toro. ¡Vean! ¡No! ¡Vente! Se ve bien bonito. ¡Qué chingón! Traigo un buen de miedo porque está bien peligroso. ¡Wow! ¡Vean! ¡Qué hermoso! ¿Cuántos años llevarán aquí? ¡Carajo! ¡Ay! Estoy muy emocionado, amigos, que los pude grabar de cerca. Porque de ahí abajo no. Vean hasta dónde están mis amigos. Ahí se alcanza a ver ellos. Pero miren dónde estoy yo. Vean. No quiero ni tocarlas porque estas forman parte de la historia. Sí. Siento que si las toco estoy quitándoles, no sé, siglos de historia aquí. Vean. Aquí hay otra. Esta sí no sé qué sea. Tendría que verla desde abajo. No le alcanza a distinguir. Me voy a alejar un poquito para acá. Miren, amigos. Lo voy a tratar de alejar un poco. Este no se alcanza a distinguir muy bien. Aquí estoy en las pinturas de Tlayacapan. Están increíbles, amigos. Vean. No sé cuántos años tenga esto, pero estoy muy emocionado. Está muy chulo. Recomiendo el tour. Recomiendo a Don Abraham que nos trajo. Pero para la subida sí está muy, pero muy complicado, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué felicidad! No. Estoy hasta temblando también porque... Porque sí está bien complicado subir y no traigo arnés, no traigo nada y me la aventé así. Miren. Esto es como un venado, como... Sí, como un ciervo, algo así. ¡Qué increíble! ¿Eh? Espero que puedan venir ustedes también, amigos. Que las puedan ver, que se puedan maravillar aquí y tengo la mejor vista de todo... de todo el valle, yo creo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué felicidad! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cuando están aquí arriba, vean. ¡Uuuh! Los que lleguen hasta aquí, hasta las pinturas rupestres, van a tener esta vista del valle. No tiene madre. ¡No tiene madre! ¡Vean esto! ¡Vean esos cerros! ¡Vean allá! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Tlayacapan! ¡Te amo! ¡Uuh! ¡Qué chulada! ¡Ay, ay, ay! Amigos, aquí queda registrado esto, este evento, este hecho. Bueno, yo creo que mucha gente ya vino, pero... ¡Qué increíble lo que estoy viendo! Yo nunca había visto algo así. Estoy muy, muy, pero muy ilusionado, muy emocionado, muy feliz de todo. Más con esta vista que tengo aquí. Pues, aquí les dejo esto para que ustedes se maravillen también y que esta alegría se contagie de poder ver y de... La neta, no tengo ni palabras de lo que estoy viendo ahora, de lo que estoy sintiendo, pero es increíble, ¿no? Poderlas tener aquí y saber que, pues, fueron hechas hace muchos, pero muchos años. Y, pues, no sé, no cabe la alegría en mi corazón. Espero que les haya gustado mucho, que les haya encantado este recorrido en Tlayacapan. Les vuelvo a mostrar la vista tan chula para que no se olviden de ella. Miren nada más. Y, pues, bueno, yo voy a empezar a descender porque todavía nos falta toda la bajada y tenemos que ir a comer, pero, pues, bueno, aquí queda registrado. La neta, amigos, no sé ni cómo subí porque sí está muy cabrón y está muy peligroso. Aquí voy a dejar de grabar porque sí está medio fellito. Nos vemos allá abajo para que yo pueda bajar con cuidado porque está muy, muy angosto, vean. Y yo no traigo nada, pero nada de protección y sí me da miedito esta altura tan feita, ¿no? Amigos, hermosos, vean, abajo sano y salvo. Voy a apurarme para alcanzar el grupo y ahorita nos vemos allá. Más abajito, chiquitos. ¡Qué perra felicidad! ¡Perra, perra felicidad que traigo, cabrón! Miren, amigos, ahí se alcanzan a ver, ahí se alcanzan a ver y yo estaba justamente hasta allá. ¡Se logró, se logró el cometido! ¡Ay, cabrón! Hermosos perracos, ya estamos en el centro, bajamos sanos y salvos. Me encantó el tour, la verdad fue algo totalmente nuevo para mí porque yo nunca había visto pues eso, ¿no? Las pinturas y todo y la verdad es que muy, muy chulo. Ahí les dejo pues este recorrido, esta aventura, espero que les haya gustado mucho. Don Abraham, le agradezco mucho, la verdad estoy muy, muy feliz de que nos haya llevado a las pinturas, aunque las otras tristemente pues ya no están, cayeron y pues también como íbamos hablando, la gente ha ido tapando los espacios, eso es un poco triste, muy triste la verdad, pero el recorrido ahí está. Recomiendo ampliamente a Don Abraham, le estoy dejando aquí su información en este momento, ahí está su tarjeta, su número para quien quiera venir, tiene muchos recorridos y muchos de ellos son en los cerros, que es de lo más chulo que fue lo que les mencioné al inicio del video. Yo me despido y también ellos se despiden, muchas gracias y cuídenseme mucho. Ahí estamos, esto es Go Canales y sus aventuras. Sigan el flow. Chao.